El tema de la espiritualidad como determinante de salud Es una temática realmente muy importante, ¿no? El tema de la espiritualidad como determinante de salud. Y la verdad es que me animé a cambiar un poquitito el título, inclué el concepto de religiosidad, porque la ciencia, no hace mucho tiempo atrás, ha fraccionado estos términos y con la idea de poder definirlos mejor y poder hacer una mejor investigación en función justamente del constructo de espiritualidad y de religiosidad. Y de salud integral también, porque en general la representación social que tenemos todos cuando hablamos de salud es simplemente salud física. Y la verdad es que no solamente cuando definimos salud, estamos definiendo, y ustedes ya a esta altura lo saben muy bien, el tema de salud física, sino incluye también otros aspectos que están involucrados en la definición. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo probablemente al corazón de este evento, que es el equipo del doctor Rodelcea, que me invitó para poder participar. Recién mencionábamos y decíamos que este constructo de religiosidad y espiritualidad se habían definido de forma distinta para poder desarrollar mejor las investigaciones y poder llegar a mejores conclusiones en relación a una temática tan amplia, tan abarcante, pero tan determinante en la vida de las personas y tan determinante en la vida y en la salud de los individuos. Este fue un debate que en realidad en la ciencia estuvo presente mucho tiempo, si realmente la salud era favorecida por la espiritualidad y la religiosidad de las personas, o si realmente la religiosidad y la espiritualidad en realidad afectaban justamente la salud, no solo física, sino mental de las personas. Este fue un debate que se dio sobre todo en la salud mental durante varias décadas hasta que hace unos 25, 30 años el cúmulo de investigaciones y de evidencias científicas realmente no dejaron lugar a duda y los datos de la realidad han demostrado que verdaderamente el tener un bienestar espiritual, un bienestar religioso, sí afecta positivamente y determina justamente el nivel de salud de los individuos. Esto ya no hay ningún tipo de duda. Pargament, allí en el 2003, plantea que en realidad la religión y la religiosidad, perdón, y la espiritualidad están más bien relacionados y que son constructos, aunque realmente son constructos independientes, pero en la mente de las personas no lo es así. ¿Por qué? Porque las personas que reportan y dicen que son espirituales, aproximadamente el 90%, también tienen prácticas religiosas, con lo cual podemos hablar indistintamente de estos constructos a partir de justamente las similitudes y aquellos aspectos que las asocian. Desde el punto de vista de la salud, también sabemos perfectamente por lo que la pluma inspirada plantea, hay una alta asociación entre los fenómenos que se dan a nivel físico y mental y cómo, de alguna manera, estos fenómenos se afectan mutuamente el uno al otro. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Elena de Juárez en algún lugar dice que muchas de las enfermedades físicas en realidad tienen su origen justamente en la mente. Y eso habla justamente de un aspecto que mantiene, o que debemos en realidad considerar como la salud como un aspecto integral. La OMS, finalmente en el 2003, después de bastante debate sobre el tema, decidió incluir en su definición de salud el constructo de espiritualidad también como un elemento del bienestar de la persona. Y, por supuesto, no exclusivamente la salud tiene que ver con ausencia de enfermedad, como ya lo conocemos. Por supuesto, hay muchísimas investigaciones. Yo no quisiera en realidad detenerme en esto, pero sí hay muchas investigaciones que hablan de cómo la espiritualidad ha sido positiva e incrementa el optimismo, la confianza, e influenciaron en la recuperación de personas con enfermedades crónicas, graves, como son el cáncer, el VIH, los infartos cardíacos, o infartos de miocardio. Otras investigaciones muestran la asociación entre la regularidad a los servicios religiosos con más de ocho años de expectativa de vida comparados con los que no asisten justamente a servicios religiosos. En la literatura oncológica, el factor de la espiritualidad es un elemento que plantea que mejora la adaptación física y psicológica y protege contra los elementos negativos del estrés. En la salud mental también se ha visto cómo a personas internadas con diagnósticos de depresión, los altos niveles de religiosidad intrínseca le permiten tener un menos tiempo de recuperación y de remisión de los síntomas de la depresión. En otras investigaciones plantean que los sujetos con enfermedades médicas que utilizan estrategias de afrontamientos religiosos positivos tienen cifras mejores de calidad de vida, o sea, es mucho más alta las cifras y por supuesto hay menos síntomas de depresión. Pero yo sí quisiera reflexionar en los minutos que nos quedan en algunas dimensiones o en algunos factores que sin lugar a duda son determinantes también a la hora de poder hablar de la relación justamente que existe entre la espiritualidad y la religiosidad y el tema de la salud integral. Sin lugar a dudas los factores individuales, la manera en que las personas son, la manera en que las personas piensan, está mediatizado por aquellas creencias religiosas o espirituales que tienen y esto está demostrado. Una frase que se le atribuye a Alain Boton dice la diferencia entre la esperanza y la desesperación es una forma diferente de contar historias a partir de los mismos hechos. Y esto me hace acordar a dos experiencias que tuve en el consultorio con pacientes, muy diferentes ellos. Uno de ellos con un bienestar socioeconómico alto, una persona muy culta, con carreras universitarias terminadas, un hombre que conoció mucho de la vida, había viajado bastante y había perdido la única hija que tenía, había perdido su única hija. Esta persona entró en un cuadro depresivo bastante importante, tuvo una comorbilidad con adicciones, empezó a consumir alcohol de una manera bastante intensa, en los últimos tres años perdió su matrimonio y él por supuesto no veía futuro, sentía que ya su vida no tenía ningún tipo de esperanza. Se había terminado todo, él realmente había dedicado mucho tiempo, mucha energía, muchos recursos personales, económicos, para que su hija estuviese bien, pero finalmente con 15 años ella había fallecido. Otro caso, un tiempo antes que había visto, era una señora, más o menos la misma edad que este caballero, una familia socioeconómica media, ella era de la casa, posiblemente, todo lo que conocía geográficamente estaba a 200 kilómetros de distancia, una mujer humilde, como persona, con muchos valores, muy practicante y muy creyente, también por algunas situaciones de pérdidas en la vida, había entrado en un cuadro depresivo que había generado situaciones de ansiedad muy importante y se reflejaban en su salud física, estaba deteriorada su salud física, no podían regularizar su presión arterial y estaba realmente muy complicada esta mujer. Pero era una mujer con mucha fe. Los procesos que al menos pude observar de recuperación de uno y otro, uno que no tenía esperanza, una persona que no creía en un más allá, no tenía fe, era agnóstica y una persona que sí tenía recursos religiosos, espirituales, realmente el afrontar las pérdidas hicieron verdaderamente la diferencia. La forma en que se cuentan las historias tiene que ver en cómo están organizados nuestras cogniciones, nuestros pensamientos y, por supuesto, nuestros pensamientos más centrales que tienen que ver justamente con la religiosidad son un factor determinante para la recuperación y la remisión de la enfermedad. Hay mucha influencia de la religiosidad como un determinante en la salud mental porque, básicamente, un poco lo que veníamos planteando, la persona tiene un alto sentido de valor moral y esto impacta en la identidad del sujeto. Esto no solamente es como se percibe él, sino también como lo pueden percibir los demás. En general, tiene una comunidad de apoyo en la fe que le permite sentirse contenido y sentirse que pertenece a un grupo y en situaciones complejas es a donde puede acudir para realmente recibir la ayuda necesaria. Y un ejemplo de esto es lo que nosotros sabemos, el tema de la oración intercesora, qué valor tiene a la hora, por supuesto, de afrontar determinadas crisis vitales, circunstanciales que podemos tener en la vida. Otro aspecto importante tiene que ver con el ejercicio de la espiritualidad que, de alguna manera, favorece el desarrollo de hábitos y de pensamientos saludables. Algunos pensamientos más respecto a esto, las religiones promueven la restricción del consumo de ciertas sustancias que son perjudiciales y a la vez también ciertas... nos previenen sobre ciertas actividades que pueden llegar a ser nocivas, como por ejemplo la promiscuidad sexual, que de alguna manera son factores que preservan al sujeto de enfermar. Las religiones proporcionan un marco de referencia ante los sucesos de la vida y le encuentran un sentido a las situaciones desfavorables y dolorosas que, de alguna manera, tenemos. Hace poco tiempo atrás, como familia, el 10 de febrero, pasamos una situación bastante complicada. En Argentina perdimos tres familiares en un accidente de tránsito, algo totalmente inesperado, gente joven. Y, por supuesto, la tristeza de la pérdida siempre está y la vamos a tener y la vamos a sobrellevar. Pero, sin embargo, la religiosidad y la espiritualidad nos da una percepción de trascendencia que podemos observar que la realidad y tener fe en que la realidad futuro, sin lugar a dudas, va a ser muy distinto para nosotros y para ellos también. Las religiones contribuyen a lograr estrategias de afrontamiento influyendo en el modo en cómo la persona percibe, evalúa y resuelve una dificultad. Por supuesto, la fe es un factor protector contra las enfermedades y contra el estrés, como veníamos mencionando. Sin embargo, no solamente hay un factor individual del sujeto, de cómo piensa, de cómo actúa, de cómo percibe las cosas, de cómo decide. También hay factores institucionales. Y esto es también importante mencionarlo. Yo recuerdo por lo menos un par de pacientes que asistí en el servicio de bienestar mental allí en el Hospital Adventista del Plata, en Argentina. Pacientes que habían tenido internaciones, habían sido de alta y tenían que venir a hacer controles para ver cómo evolucionaban los cuadros que ellos tenían. Me acuerdo dos pacientes que comentaron algo. Decían, cuando nosotros salimos de nuestra casa y llegamos, uno decía, cuando yo me subo al camión, le dicen acá, ¿no? Al micro, al bus. Cuando me subo al bus, es como subirme a una ambulancia. Dice, ya me subo a una ambulancia. Y siento que cuando voy llegando al lugar y ya entro al Hospital Adventista, dice, ya siento que estoy mejor. Y esto no solamente me pasó a mí, digamos, no solo escuché yo de boca de pacientes míos. También otros profesionales compartían esta experiencia. Entramos a este lugar y sentimos como que es un lugar donde hay cierta paz. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, no sé, vemos a la persona que está limpiando, que está cantando, canta en general himnos o tienen letras espirituales. Vemos cómo nos tratan, cómo nos saludan, cómo se dirigen a nosotros. Dice, entrar a este lugar, de alguna manera, me alivia y me hace sentir bien. Lo institucional también es un factor que de alguna manera interviene en la experiencia de bienestar de la persona. En una investigación, bueno, perdón, antes, un pensamiento de Elena de Juárez respecto a esto que estaba mencionando. Ella dice, ¿cuál es el objetivo por lo que se establecen los hospitales o los sanatorios? Dice, para dar ánimo a los desesperanzados al unir la oración de fe con el tratamiento apropiado y al dar instrucción sobre el correcto modo de vida físico y espiritual. Una investigación que se hizo en Brasil, Agostini, dice que hizo un estudio comparativo en los análisis de datos que surgían de hospitales dirigidos por denominaciones religiosas, lograban mejores resultados en comparaciones con centros clínicos y hospitales dirigidos solamente en forma secular y que no integraban directamente el apoyo espiritual de sus pacientes. Es decir, si en las instituciones de alguna manera se integra el aspecto de la espiritualidad, sin lugar a dudas se consiguen mejores resultados en la recuperación, en la remisión de los síntomas de los pacientes. recuerdo hablaba con un paciente que tenía un problema una poliadicción un muchacho de mediana edad había tenido una historia de un montón de tratamientos habían dado por muchos lugares así que conocía muchísimo y decía yo ya sé lo que me van a preguntar ya vi tanto psicólogo que ya sé lo que me vas a preguntar he hablado tanto y contado tanto en mi historia que ya sé lo que te voy a decir antes como me lo preguntes. Bueno, conversábamos con él lo conocí inclusive había estado siendo asistido por algún profesional religioso yo lo conocía y entonces en un momento dado le hice la pregunta que a muchos pacientes míos se la hago sobre todo después de haber hecho mi tesis doctoral que es justamente en psicología de la espiritualidad y la religión le digo ¿y cómo está justamente tu bienestar espiritual? ¿cómo está tu vida espiritual? ¿cómo está tu religión? ¿cómo estás con eso? Dice jamás ningún psicólogo me preguntó por eso nunca ningún médico me preguntó por eso es importante que integremos en nuestros tratamientos es importante es importante que consideremos ya sea en el área de la salud que nos toque desempeñarnos en el área médica en enfermería en la psicología si es importante que integremos el aspecto de la espiritualidad y de la salud y cuestionemos a nuestros pacientes los interroguemos en función de esto que es un tema muy muy importante para poder tener un mejor bienestar y estar mejor saludablemente en nuestros sanatorios los enfermos y dolientes deben ser inducidos a comprender que necesitan auxilio espiritual tanto como curación física esto fue escrito hace muchísimos muchísimos años y muchísimas décadas pero tiene una vigencia realmente muy importante inclusive en nuestros días el tercer elemento es el elemento del factor profesional me quedan cinco minutos en relación al desarrollo de la temática pero la verdad que probablemente este era el más importante nosotros los psicólogos sabemos que es muy importante estudiar aprender protocolos de intervención sabemos los psicólogos que es muy importante que aprendamos las técnicas que las conozcamos bien también sabemos los psicólogos que es muy importante saber qué estrategias utilizar cuál es el timing para poder hacer los abordajes y que realmente nuestras intervenciones impacten positivamente en la persona porque si lo hacemos fuera de tiempo pueden impactar negativamente aunque esté bueno y aunque esté bien lo que estamos haciendo sabemos todo esto pero las investigaciones y hay cada vez más investigaciones en esta línea plantean que la dimensión el factor las condiciones las habilidades las competencias profesionales son son un factor muy importante para el éxito del tratamiento si las competencias las condiciones y aquellos elementos que tienen que ver con la persona del terapeuta a lo mejor no fueron bien desarrollados o fueron desarrollados de manera incompleta el éxito del tratamiento está comprometido y simplemente un ejemplo respecto a esto me acuerdo vino una pareja a verme y conversar tenían problemas y se hemos hemos ido a ver a un psicólogo previamente y y entonces el hombre hablaba dice yo fui a verlo entonces le expliqué cuál era nuestro problema en la relación y él dijo bueno tenés que resolverlo muy fácilmente conseguite una novia y se te van a resolver los problemas yo no quería conseguirme una novia para resolver mis problemas de pareja me parece que eso podía empeorar mis problemas de pareja dice yo consideraba que teníamos que trabajar justamente sobre la relación de pareja cuando no se desarrollan las competencias el factor la dimensión profesional es muy determinante para que realmente haya bienestar en la persona o malestar en todo caso cuando se hace hiatrogenia se sabe muy bien y los médicos saben que hay un 30% aproximadamente de los pacientes que si realmente el médico no hace un buen trabajo el paciente no cumple con el tratamiento no toma las pastillas o lo abandona entonces si es importante la dimensión profesional muy importante en una investigación sobre perfiles de valores humanos y médicos en formación profesional se hizo aquí esto en instituciones vinculadas a la UNAM dice que encontraron que hay un predominio en el interés de los médicos que se forman más sobre aspectos teóricos sobre otras variables que se están midiendo el económico etc pero lo interesante dice que el interés religioso que se tiene como meta principal de acceso a la divinidad fue el que se presentó con menor frecuencia y no es considerado como un interés característico de la profesión médica wow el punto está en que a ver no no me encantó esta investigación no para digamos exponer a los médicos porque esto pasa en cada una de las profesiones que trabajan con la salud el tema es que aproximadamente el 90% de la gente que se va a atender creen en algo superior en Dios en una investigación que se hizo en la National en el National Cancer Institute dice que los pacientes una encuesta que se hizo los pacientes internados mostraron que un 77% de estos manifestaron que los médicos deben considerar sus necesidades espirituales y el 37% anhelaba que los médicos abordaran la temática relacionada con sus creencias religiosas con mucha mayor frecuencia la religión personal es indispensable para todo médico si quiere tener éxito en la atención de los enfermos escrito por Elena de White en Testimonios de la Iglesia el tomo 6 el compromiso que podamos tener como profesionales el compromiso que podamos tener nosotros en nuestra propia espiritualidad seguramente va a ser determinante va a ser un determinante para el bienestar de la salud de las personas de nuestros pacientes hay un texto que está en Jeremías 33 y con esto termino a mí me gustó me lo mandó hoy un amigo en un grupo en realidad y me gustó mucho porque dice aquí yo te traigo sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad que nuestros pacientes puedan también sentir que somos una herramienta en las manos de Dios para que ellos también puedan tener paz y puedan ser prosperados gracias 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 a Gracias por ver el video.